buenas hay un pequeño debate que me han planteado mucho en los últimos vídeos que he ido subiendo en favor de xbox en favor de nintendo ese tipo de cosas varios usuarios que en fin siempre comentan mis vídeos de una manera más afectiva o menos afectiva pero pero en fin de hecho de hecho antes de ir con lo que es el tema si queréis saltar un minuto y medio del vídeo y ya vais directamente a lo que es la historia a esa gente de verdad que la caja de comentarios me suele dejar sus opiniones aunque sea de una manera un tanto peculiar un tanto irascible un tanto maleducada yo de verdad que primero le doy las gracias a gente por venir a mi canal a expresar esas opiniones si tenéis opinión de mí perfecto si ven si tenéis que expresarlas a algún lado venid a mi canal no cojáis y hagáis como otra gente que va por otros canales diciendo que no tengo ni media hostia pero eso sí a mí no me dicen nada a mí no me dicen nada a mí es que llama un poco la atención es típico típico del colegio no a fulanito yo yo le puedo si lo veo le le puedo dar una paliza y aparece fulanito y hola 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 y no pasa nada y no pasa nada pues lo dicho a esa gente de verdad que le doy las gracias aunque no estén de acuerdo conmigo aunque les caiga mal aunque mi voz le resulte muy desagradable como dice alguno pues al menos lo dicho os admiro os admiro y os acepto en mi canal no os suelo borrar vuestros comentarios ni bloquear o ni ese tipo de cosas precisamente porque al menos tenéis esa decencia de presentaros en mi canal y hablarme directamente a mí no como otros también que han hecho hablarle a gente que comete el terrible error de retuitear me tal cual alguno por retuitear me le ha caído una somanta de palos impresionante para poder llegar a mí y de verdad qué cosa más lamentable qué cosa más lamentable más triste de verdad tan bajo no se puede caer pero bueno viendo lo que es el tema viendo lo que es el tema en esos vídeos me han ido comentando varias personas que oye porque nunca se dice nada de nintendo porque nunca se dice nada de microsoft porque nunca se les critica parece que lo que hace nintendo parece que lo que hace microsoft es totalmente sagrado de ellos no se puede decir nada ni un fallo aquí ni un fallo allá no se dice nada pero no decís nada de esto no decís nada de aquello no decís nada de lo otro no decís nada no sé qué aquí simplemente tenemos que remitirnos a la historia de cada vídeo consola simplemente tenemos que hacer eso vamos a la historia de una vídeo consola y de otra y veréis como el nivel de protesta es incluso más extremista que cualquier protesta que pueda hacer yo o cualquier otra persona en youtube en twitter o en cualquier plataforma es vamos a nosotros nos deja como como aquí como yo que sé estilo de verdad como como una monja es que de verdad no no se puede comparar una cosa con otra vamos a la historia de microsoft la historia de microsoft si no recuerdo mal microsoft llega en el año 2002 2002 finales 2002 a que europa me suena que fue en el año 2002 pues llega prácticamente muerta en el sentido de hay una consola que estaba arrasando una tal playstation 2 la consola más vendida de la historia y playstation 2 entre otras cosas se había llevado por delante a drinkas sabéis que el drinkas pues llevarse por delante a sega una grandísima marca de videojuegos que se quedó ahí se quedó ahí no pudo no pudo aprovechar eso no pudo aprovechar esa época tan bonita y al final pues se tuvieron que ir a tomar por saco por desgracia pues estaba playstation y aún así una desconocida xbox apareció en el mercado de la marca encima de microsoft para que os hagáis una idea el concepto que teníamos aquí bueno aquí en menos en el entorno en el que yo he vivido aquí en málaga con mis amigos y todo eso cuando se hablaba de la xbox es que eso era en plan la consola de los informáticos poco menos que en nuestra cabeza el funcionamiento de xbox parecía que tuviéramos que meter códigos binarios o html para para jugar a cualquier videojuego ese era el concepto era lo que teníamos en la cabeza de la xbox imaginaros de verdad lo desconocida lo rara esa especie de intrusa que se coló en el mercado y aún así vendió 25 millones de consolas no estaba nada mal nada comparable por supuesto a playstation 2 pero teniendo en cuenta que llegó casi dos años más tarde si no recuerdo mal año y medio dos años más tarde que la playstation 2 y que no vino ni con tanto marketing ni vino con tanta fuerza playstation 2 ya tenía un catálogo gigantesco ya tenía el hándicap también de que podías jugar a los juegos de la play 1 que de verdad eso la gente no sabe el valor que tenía no sabe no se hace la idea del valor que tenía tener la segunda playstation con gráfico de 128 bits y poder seguir jugando los juegos que tenía de la primera playstation no os hacéis a la idea de lo importante que fue eso pues bien xbox aguantó el tirón en ese momento hizo lo que pudo sacaron una consola buenísima buenísima yo he tardado muchísimo en conocer lo que fue aquella primera xbox no me voy a dar ahora aquí de listo porque no es decir yo la equipo la he conocido ya tirando la generación actual el digo lo que es la consola luego luego qué pasó después de ese inicio que fue en plan uuuh esto qué es llegó la xbox 360 y ya estaréis pensando pues ahora es cuando tienes que hablar del problema que tuvo con lo de las luces rojas y todo eso ese problema existió fue gravísimo ese tipo de problemas a mí me hicieron coger y vender la consola rapidísimamente yo tuve la 360 con dos tres juegos el progolusen softzer 6 tenía algún juego de la primera xbox como el hotline y todo eso y decir pues fuera fuera yo me voy a quitar esto porque es que la consola esa ardía pero cosa mal y yo cuando empecé a ver lo de las luces rojas en otras personas digo yo me quito esto de encima pero qué es lo que pasa que microsoft respondió respondió rápidamente y a diferencia de la competencia repuso esas consolas las que estaban mal fuera podéis traer nuestras consolas que os damos otra nueva no sé si fue así en el cien por cien de los casos pero por lo general todo el mundo la experiencia que tienes esa que llevaba la consola y te daban una nueva luces roja este me ha dado este problema pues repusieron la consola que lo suyo es que de inicio lo hubiera sacado bien pero sus sanaron ese error reconocieron sus errores dieron marcha atrás no esperaron a la generación siguiente la dieron ahí mismo conforme se dieron los errores toma aquí tienes otro equipo ahí la tienes aprovecha y a jugar y por eso por ese detalle por ese detalle al final la comunidad de microsoft recién creada prácticamente comunidad de microsoft en vídeo consolas pues respondió como respondió 85 millones de consolas vendidas aquí si queréis hacer el agravio comparativo pues lo dicho la otra marca no repuso esas consolas yo me tuve que comprar la playstation 3 por segunda vez vendió la playstation 3 un millón y pico más de consolas no sé cuántas serían recompras de una consola anterior defectuosa no me voy a meter ya con el tema de la piratería porque hubo un repunte un tanto extraño de venta de playstation 3 cuando apareció aquel famoso archivito discos duros externos y ese tipo de cosas cuando pasó eso cambió un poquito el rollo de las ventas pero las cosas como son lo de xbox tuvo muchísimo mérito tuvo muchísimo mérito que siendo prácticamente una marca rara vendiese tantísimo en todas las partes del mundo bien que es lo que pasó acomodamiento acomodamiento y un patinazo histórico para microsoft sacar aquello del kinet y otros muchos problemas que arrastraron al principio de esta generación con la xbox one en este caso al público de microsoft lo que le dijeron es vas a tener que pagar 100 euros más por un periférico por un periférico que a lo mejor no vas a usar en tu vida pero lo vas a tener que pagar qué es lo que pasó que el público de microsoft dijo así me compro una play así de fácil más crítica que eso más crítica que eso hacen me caso ninguna de las cosas que yo digo en youtube ninguna de las cosas que otro dicen por twitter o en twitch o en no sé dónde ninguna de esas es comparable a ese acto porque aquello fue impresionante y ahora hay otro caso mucho peor pero en el caso de microsoft aquello fue tajante de que nos vaya a meter quién es que nos vaya a meter el problema aunque es verdad que hay mucho bulo sobre eso no lo sé exactamente todos hay mucho bulo sobre eso sobre lo de la conexión y tal que tenías que conectarte una vez al día no sé qué historia sé que hay problemas con el tema de las conexiones pero hasta ese punto yo no he visto tanta cosa y algunos que sí otros que no y en fin ya lo he dicho en la caja de comentarios podéis dejar vuestros vuestras opiniones sobre lo que fue el lanzamiento de xbox one pero en general la comunidad de microsoft estuvo muy decepcionado un montón de juegos que se retrasaban se retrasaban se cancelaban algún estudio que tal que o cual no sé cuánto pasó de todo pasó de todo y lo pagaron caro que es lo que hizo microsoft lo mismo que con 360 aprendió rápido rápidamente bueno rápidamente 23 años después ya empezaron a cambiar un poco las cosas ya vinieron los gamepads ya vinieron los nuevos modelos sin ningún tipo de problema generalmente un problema digamos relevante lo que son caídas de servidor ese tipo de cosas eso ya se empezó a quedar atrás el quienes fuera por supuesto en pusieron a la venta la mejor consola que hay en la generación actual digo en cuanto a prestaciones técnicas y eso con 4k nativo lector 4k que eso a mí me sentó como una puñalada porque yo lo que quería era la play 4 para poder también ver lo que son las películas en 4k y todo eso me quedé con las ganas que de hecho me sentí bastante tentado en comprarme una one x o una bueno ese pero pero en fin que la verdad hicieron muy bien las cosas dieron marcha atrás y eso se quedó ahí eso se quedó ahí le dieron al público lo que buscaba y eso que se fueron a playstation 4 pues sin ningún tipo de problema dicen pues mira ya tengo mi play 4 y también voy a tener una xbox porque lo han hecho las cosas bien lo están haciendo bien y con series x nos están dando vamos nos están poniendo hay un manjar bajo mi punto de vista vamos hacia atrás otra vez a la misma época precisamente de cuando nace xbox que lo que pasó a gamecube lo mismo con nintendo gamecube también salió en un mal momento salió también un poco más tarde que la playstation 2 y no recuerdo mal es que de hecho salió el mismo año que la xbox y fue un poco ahí entre que se pisaron entre ellas es decir salieron una nueva consola de nintendo también estaba esa otra marca nueva la xbox y tal pues ahí se pisaron un poco entre ellos y encima tenían el hándicap de estar enfrentándose a la poderosa playstation 2 y ahí pues que ni en cuanto a catálogo ni en cuanto a nada que tenían muy buen catálogo ambas consolas pero es que no se vendía el resident evil 4 es el clarísimo ejemplo recurrente que siempre se suele poner salió en gamecube y tuvo que pasarse a la otra videoconsola porque es que no vendía no vendía pero bueno aprovecharon el tirón un poco así para decir que estamos vivos somos nintendo y estamos aquí luego aparte tenían el tema de las portátiles que es donde sacaban una pasta impresionante que es lo que pasó que dijeron no hemos vendido lo suficiente el público de nintendo a lo mejor está un poco desencantado wii la consola más vendida de su generación que hay algunos que dicen que de verdad todavía se piensa que todas las generaciones las ha ganado la misma marca no si nos ceñimos a la venta de consolas no os lo digo ya wii la consola más vendida de su generación además con un éxito impresionante en poquísimo tiempo el ritmo de ventas que tuvo ese vídeo consola a lo largo del tiempo fue muy regular muy regular es decir no había bajones de ventas drásticos que se pudieran decir y los videojuegos en fin ahí hay quien se cree de verdad que la wii sólo eran el wii sport y yo que sé y algo y algún otro más recurrente pero había muchísimos grandes videojuegos y en fin fue una consola que le dio el público de nintendo lo que buscaba el resultado que el público de nintendo compró qué pasó nintendo se durmió en los laureles sacaron la wii no era ni mucho menos una mala videoconsola pero era como como un proyecto que no tenía del todo sentido le faltaba algo le faltaba algo ahí de hecho lo que le faltaba era ser lo que acabó siendo switch es que wii es como para mi gusto al menos tal y como lo veo es como la idea que hubo de hacer una nintendo switch pero como si lo hubieran sacado antes de tiempo lo sacaron eso demasiado rápido y a partir de ahí pues ya que es lo que hizo el público de nintendo creéis de verdad que se pusieron tres o cuatro hacer vídeos en youtube a criticar por twitter por instagram o por facebook y ese tipo de cosas no sabe lo que pasó que fue un fracaso de ventas impresionante parecía como si la gente fan de nintendo se hubiera coordinado como si se hubieran puesto todos de acuerdo en un grupo de whatsapp no se compra nintendo las ventas fueron un fracaso histórico histórico el fracaso de nintendo con wii fue histórico aquello fue desastre hasta los extremos más impensables es decir de venir de haber vendido 100 millones de consolas la generación anterior a vender lo que vendieron con wii que fueron unos números muy muy malos muy malos y el caso es que tenían muy buenos videojuegos no se agarraron al es que hay muy buenos juegos no 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 es que no se agarraron siquiera eso dijeron no lo compro esta consola no me gusta lo han hecho mal eso es de verdad lo productivo que es lo que pasó no se vendió el público protestó de la manera que más le dolió a nintendo el bolsillo le tocaron el bolsillo y ahí es cuando nintendo reaccionó y que y que cuál fue su reacción esa consola de la nintendo switch la consola que está arrasando la consola que más está impactando desde hace muchísimo tiempo con un ritmo de venta impresionante y muchos de sus mejores juegos de hecho como muchos repiten son de la wii pero fijaros lo que hizo el público no dijo es que los juegos que los juegos que los juegos no 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 quisieron no sólo querían los juegos sino que querían una buena consola querían una buena videoconsola y eso es lo que le dio nintendo un pedazo de videoconsola impresionante así que yo de esto lo dejo como siempre que en la caja de comentarios lo pongáis a debate y todo eso y cuando digo debate voy a insistir una y otra vez debatir no es discutir debatir no es entrar al terreno personal se mostrar te has equivocado en esto se mostrar esto no fue así o se mostrar tú opinas que eso así portal pues yo opino que es así por cuál de verdad es que tan complicado a entender el concepto de lo que es un debate es que alguno de verdad yo yo de verdad que lo flipo mucho pero bueno insisto os invito a que debatéis sobre este tema en la caja de comentarios nintendo microsoft si tuvieron una crítica tuvieron la crítica más dura en el caso de nintendo más exagerado que nunca pero han tenido la crítica más dura que se le puede hacer este tipo de compañía cuando se le hacen las cosas mal así que si alguien ve exagerado que alguien en youtube hable de este tema o que se publican ciertas cosas criticando a una marca de verdad pensar de verdad lo que fue realmente grave con una marca y con otra lo dicho en la caja de comentarios podéis debatir sobre este tema y que disfruten mucho del fin del cine de los videojuegos tengo que cambiar la despedida macho un saludo